Desde los 5. ¿Por qué juega a béisbol? Porque me motivó a jugar a béisbol cuando Dani Santana dio un home run. Y la primera vez me gustó el infil entero, pero mi posición exacta es el cierto. De la grande liga, de Red Gilles. Y de aquí, Ronnie Rodríguez. A mi papá. ¿Tu papá? ¿Por qué a tu papá? Porque me ayudó en todo. ¿En todos los papés? ¿Iba contigo al pleno? Y a Dios, por lo primero, y después a todos los que me están apoyando. ¡Qué bueno! ¿Por qué te dicen que era un fenómeno láser? ¿Por qué? Porque yo hacía las cosas rápido. Y Jorge, que es mi compañero de trabajo, me puso el de láser. Los lunes y los martes practico. Fue miércoles, descanso, y los jueves y los viernes, gimnasio. Y sábado y domingo juego. Bueno. Para mí significa que casi nadie puede entrar aquí. ¿Y eso te motiva a seguir jugando más fuerte? Sí. ¿Venir aquí? Sí. Si tú podías decirle a alguien que cuando tú empezaste a jugar béisbol, te dio un buen consejo. Fue mi papá. ¿Qué te dijo, si tú te recuerdas? Él me dijo que si tú quieres jugar béisbol, tienes que aprender. Aprender. ¿Y qué más te dijo que debes hacer? ¿O qué te dijo? Tú ya, eh, batía y a parar. Y cuando tú estás en un conteo difícil, que tú estás frente al pitcher. 3-2. En 3-2, ajá. Y el juego está 2-0 en el noveno. ¿Qué te llega a la mente primero? Defender el home. ¿Por qué? Porque si tiran al medio y no la gocen, bye, bye. Y si tiran mala, yo primero veo la pelota, a dónde va. ¿Y cuál es tu equipo favorito aquí en la pelota? ¿De aquí? Las Águilas. ¿Y en Estados Unidos? Los Yankees. Un pelotero de los Yankees, aparte de Derek Jeter, un pelotero dominicano que haya jugado los Yankees. ¿Tú te acuerdas? Alex Rodríguez. ¿Te gustaba cómo jugaba Alex Rodríguez? Sí. Andecito, yo un día estaba viendo un juego tuyo y vi que te dio una pelota, te lastimó en la cara. Y a pesar de todo, tú dijiste eso no va a tronchar mis sueños. Cuéntame de ese momento. Bueno, cuando me dio yo dije, pues aquí para adelante. Pero papá dijo que se terminó tu carrera, pero yo dije, voy a seguir para adelante. ¿Y ha seguido? Ajá. ¿Qué se siente un niño como tú con tantas habilidades, que todos los fanáticos cuando te van jugando se paran a aplaudirte, cuando le das tu batazo, cuando haces tu jugada, cuando tiras primera? ¿Qué se siente? Se siente bien. ¿Por qué? Porque eso te ayuda, te alegra más. Si tú pudieras enviarle un mensaje a esos niños de tu edad, de ocho años, ¿qué tú le dirías a ese niño que te está viendo ahora mismo? Que sigan para adelante. ¿Y qué deben hacer? Estudiarlo primero y después practicar. Hablando de estudios, ¿qué tú haces? ¿Está estudiando inglés? ¿Está en la escuela? ¿Qué está haciendo en cuanto a los estudios? Primero hago los estudios y después vengo para la pelota. ¿Está en el inglés también? Sí. ¿Lo dominas? ¿Sabe un chino inglés? Sí. Háblame un chino. ¿Qué es tu nombre? Pues sabe inglés, sabe inglés. Andresito, finalmente, nada, ocho años, tu sueño ya en seis años, si Dios quiere estará en el profesionalismo, ¿qué tú tienes que decir de este día a día? Porque sabes que esto es una ilusión, pero un sueño que se puede hacer realidad y todos los ojos están fijados en ti. Yo quisiera llegar, pero si Dios lo permite. Ya, bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué más tú quieres, mi niña? Que te lo aprendan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.